Cerca de 200 policías de varias unidades especiales llegaron alrededor de las 5 de la tarde aquí a la penitenciaría del litoral en Guayaquil. La intención era evitar algún amotinamiento porque habían recibido información que en varios de los pabellones se iban a dar incidentes entre los reclusos, especialmente en los pabellones 3 y 4. La policía hizo requisas y controles en esos pabellones y no encontraron armas de fuego. Pero la seguridad se reforzó tanto en el exterior como en el interior de la penitenciaría. Incluso un helicóptero de aeropolicial estuvo haciendo sobrevuelos más temprano para tratar de monitorear todo el área alrededor de este centro de rehabilitación social. El personal se va a mantener incluso durante el transcurso de esta noche y hasta mañana para evitar algún incidente ante la información que le llegó a inteligencia de la policía.